En fase final de construcción están las obras de la Ronda del Sinú en la margen izquierda de Montería, una obra que ha sido esperada por los habitantes de la zona. Actualmente se está aplicando la pintura sobre la ciclorruta y se están instalando detalles en las barandas para dar los toques finales al proyecto. La obra de extensión de la Ronda del Sinú en la margen izquierda iniciaron el 24 de mayo de 2022 con una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos para la ampliación de un nuevo tramo de 300 metros lineales de ronda desde la alcaldía en la margen izquierda con sentido norte entre las calles 33 y 36 del barrio Juan XXIII. Este proyecto contempla un amplio espacio público con senderos peatonales, plazoletas, conmobiliario urbano, bancas, volardos, cicloparqueaderos, puntos ecológicos, ciclorruta, mirador, dos embarcaderos, áreas de gimnasio al aire libre, juegos infantiles y obras de paisajismo. Se trata de 3.248 metros cuadrados de nuevo espacio público para la ciudad. Las obras fueron contratadas por el Fondo Nacional del Turismo, FONTUR, entidad que además de ejecutar los trabajos también tuvo a cargo la interventoría de la obra.